¿Qué tal amigos de Freakies y Bohemios? Y se viene el GOTY 2022 Hablaremos de eso, lo haremos de las nominaciones Que hay, bueno, algunas de ellas las más importantes Las que yo considero más importantes porque en verdad son un montón Y bueno, vamos rápido a desarrollar esta carnecita El GOTY se va a desarrollar, se va a llevar a cabo, mejor dicho, el 8 de diciembre En el Microsoft Theater de Los Ángeles El horario del Pacífico es 5 de la tarde Más o menos saca tu cuenta en tu país Cuál sería el horario competente Y bueno, hay varias nominaciones y varias cosas que decir sobre este evento Obviamente está la más importante que es el juego del año, o sea el GOTY Mejor dirección, mejor narrativa y muchas cosas más Empecemos con lo más importante, con lo más relevante Quienes están para el GOTY son 5, 6 juegos 6 juegos que están ahorita postulando al GOTY De estos juegos solamente he podido jugar 3 No, he podido jugar, a ver, 1, 2, 3 Sí, 3, la mitad exactamente Y la otra mitad pues he visto gameplay, he visto análisis y pues más o menos tengo Una idea de más, de por dónde van estos juegos Se trata de A Playtale Requiem Que es un juego al que yo leí sacado un análisis, un review Elden Ring, God of War Runner Que es un juego que estoy jugando en este momento Ya me llegó el día de ayer el juego y lo estoy disfrutando en la actualidad Horizon Forbidden West, que es un juego que sí he jugado aquí Que también hice análisis Stray y Xenoblade Chronicles 3 Ok, son 6 juegos, como dije, los cuales he jugado 3, 2 de ellos me los terminé y 1 lo estoy jugando Bien, más allá de cuál sea mi candidato O nada, igual lo voy a decir porque creo que es parte del folclore Analizar este tipo de eventos Debo decir que me sorprende que haya llegado Stray a esta lista No porque lo disminuya ni nada, sino que es un juego De verdad, es una especie, es una rareza No es un juego común y corriente No es un juego que apunte necesariamente a ser lo mejorcito Pero que haya llegado aquí es bastante meritorio, por así decirlo Y sorpresivo también, ¿ya? Me alegra en todo caso que esté Stray en esta lista Aunque creo que es, para mí al menos, el primer juego que deberíamos descartar Que vaya a salir ganador O de repente me estoy equivocando y termina siendo ganador de Stray Pero lo dudo mucho Sobre todo mirando a los monstruos que tiene al costado, ¿no? El siguiente juego que yo creo que no sé si debe estar aquí O mejor dicho, me sorprende que esté aquí Es el Xenoblade Chronicles 3 Sin duda alguna, Xenoblade, la primera entrega es una joya Es una joya que, de verdad, disfrútenla chicos Y pueden comprársela en Tender Switch o en Wii En cualquier plataforma que puedan, disfrútenla Porque es un juegazo La entrega número 2, que sí, de jugar No me pareció tan buena Y la entrega 3, si bien tiene un poquito más de amplitud y opciones Sobre todo en personalización Creo que tampoco termina siendo tan buena como la 1 A lo mejor sí, va a ser mejor que la 2 Pero no mejor que la 1 Igual es una opinión completamente subjetiva Porque no he jugado el 3, ¿ok? No he jugado el 3, no lo tengo De repente en algún momento me lo voy a comprar Pero no lo estoy jugando en este momento Ni lo tengo en mi Juegoteca Igual que he llegado aquí Pues creo que obedece un poco más A los deseos de una comunidad Que juega mucho RPG Y que esté representada de alguna manera Con este videojuego Porque casi todos los demás son una aventura Entonces también tiene mucho que ver eso, ¿no? A pesar de que hay una nominación para juegos RPG Pero igual se entiende perfectamente Que haya ese tipo de variedad En la lista de los GOTY, ¿ya? A ver, vamos con los 3 que para mí son los candidatos Candidatos sí o sí Que para mí es entre los 3 Empezamos con Horizon Forbidden West Es un juego que como dije que yo hice reseña aquí Es un juego muy bueno Es un juego muy, muy bueno de Guerrilla Games Superó totalmente al primer juego Lo cual creo yo siempre es un objetivo O sea, el primer objetivo de la secuela Es siempre superar a la precuela ¿Ok? Y en este caso lo logra totalmente Forbidden West supera largamente a Zero Dawn Realmente tuve una gran experiencia con este juego Pero la experiencia la tuve mucho tiempo después de que salió a la venta Porque tenía muchos bugs Y poco a poco se fueron solucionando ¿Ok? Como resultado final llegué a jugar este juego Pero como dije lo jugué mucho tiempo después de haber sido lanzado Unos 3, 4 meses después de haber sido lanzado Porque en verdad era injugable Para mí, ¿no? Por tema de gustos No es que no se pueda jugar Sí se podía jugar Pero tener pues un Play 5 Y un juego de Play 5 De altísima generación Para estar renegando por los bugs Entonces para mí eso no era una experiencia Es una experiencia que pudiera disfrutar Entonces preferí esperar a que se lanzaran Como 10 parches que se lanzaron Para mejorar este tema Y finalmente lo pude jugar Como resultado Un muy buen juego Que sea el mejor del año Eso es otra cosa Dije 3 No, son 4 Son 4 los otros juegos que están quedando Ya son 4 Pero bueno Si me entienden, ¿no? Forbidden West para mí no ganaría ¿Ya? No ganaría Para mí sería un juego Que merece la nominación Pero hasta ahí ¿Ya? El siguiente juego Que me enorgullece No sé si se enorgullece Porque en realidad No es que yo tenga que ver con Azobo Pero me alegra mucho que esté ahí ¿Ya? Que sea Playtel Recon Es sano que un juego de AA Que enfoque sus esfuerzos en narrativa En narrativa Esté siempre candidateando en GOTY Que no todo sea lo técnico Que no todo sea pomposidad, ¿no? Que ojo, este juego es riquísimo técnicamente, ¿no? O sea, tiene gráficos muy buenos Hay cosas que no me parecieron Y las dije en su momento Y para eso, si quieren Pueden revisar mi análisis sobre el juego Pero no estamos hablando tampoco de un juego Pues este Que parezca de una generación ¿No? De hace dos generaciones Pero si es un juego Que todavía tiene alma de indie Y eso sin duda Me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho que esté Que esté aquí Porque además me encantó el juego Me encantó la historia Me encantó el desarrollo narrativo De la historia Con sus huequitos por ahí Con sus tropezones Pero una muy buena historia Muy bien contada Y una jugabilidad correctísima Para mí Y como dije en su momento Es candidato a Playtel Rican ¿Ok? Y tal cual Se cumplió mi proyección Y Game Awards Ha nominado a Playtel Rican Como juego del año Que gane o no gane Es otro asunto Pero que ya esté aquí Es muy bueno para Soho Es muy bueno para Playtel Y para toda la gente La comunidad que está Que está creciendo De esta nueva saga Se puede decir Porque es una saga Porque seguramente Habrá una tercera parte, ¿no? Así que ojalá Puedan ganar Pero lo dudo mucho Porque tiene A dos monstruos Adelante Uno de ellos El super galarnado Recontra Hypeado El del Ruin Que como he dicho muchas veces Yo no soy mucho de jugar No soy mucho, no No juego Souls ¿Ok? En algún momento Todo un programa Especialmente Para hablar de De la dificultad En los videojuegos Y de como esto Puede influir En la experiencia jugable, ¿no? Mucha gente Ahora los retos Y se me está Más difícil el juego Mejor Yo pienso que un juego Debe ser Debe ser difícil Si tiene un nivel De dificultad Pero sin llegar A frustrar a nadie Y los Souls Las pocas veces Que los he probado No han hecho más Que frustrarme, ¿no? Mis amigos me dicen Oye, pero es un rato Después te vas a acostumbrar Al sistema de combate Después vas a Darte cuenta Vas a agarrar el truco Y sí, seguramente Seguramente Como cuando jugaba Mega Man En Nintendo Por ejemplo, ¿no? Que es un juego Que ahorita para mí Sería imposible Ni siquiera empezar a jugar Pero cuando era niño Pues jugaba Y de alguna forma Pasaba esos juegos Pero ya a mi edad Mis años Y ya la experiencia jugable Tiene que tener una dificultad Creo yo Moderada O equilibrada Para yo poder disfrutar De la historia Del videojuego ¿No? Y de todo lo que ofrece El producto final ¿No? Dicho esto Dicho esto El de Ruin Ni ningún Soul Me llama la atención No obstante Reconozco Admito Acepto Que la saga Soul O el género Soul Es un género respetable ¿Ok? Es un género respetable Con historias muy intrigantes Muy apasionantes Y una jugabilidad Muy original Que creo yo A quien le guste Pues obviamente Va a disfrutarlo Al mil por ciento Y en este caso El de Ruin Es un juego Que cuenta con el respaldo De George R.R. Martin Pues nada menos Que el escritor De canción De Hielo y Fuego La saga de libros En la que se basa Una de mis series favoritas Que es Juego de Tronos ¿No? Y actualmente Actualmente Este House of the Ruin ¿No? Entonces yo creo que El de Ruin Debe tener algo especial Seguramente En algún momento Tal vez Si el juego me viene gratis Por algún lado Lo voy a jugar ¿Si? En algún momento Lo jugaré Les daré mis opiniones Pero yo no Yo no descarto Que este juego gane Porque en verdad Tiene críticas muy 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 positivas Y una comunidad Muy fuerte también Entonces podría ser Que gane El juego que si Me está gustando Aunque recién Llevo unas cuantas horas Es God of War Ragnarok Hasta hace unos días Estaba jugando La primera entrega De esta nueva saga Nórdica Que es God of War 2018 Y la verdad Es que Me pareció Un excelente juego El 2018 Y este juego Si le tengo que criticar Algo desde ya O sea Desde el saque Que ni siquiera Lo estoy jugando Como dije Ni siquiera estoy de la mitad Ni en la cuarta parte Estoy recién empezando El juego Pero si debo criticarle algo Es que se ve muy parecido ¿Ya? Se ve muy parecido Se siente muy parecido Siento que fuera el mismo juego ¿Ok? Hay un continuismo Muy marcado Y que no debería ser así Porque estamos hablando De juegos que salieron En diferentes generaciones El God of War 2018 Salió en Play 4 Y el God of War Ragnarok Que está saliendo Para Play 5 Debería notarse Alguna diferencia técnica O jugable Pero Hasta el momento No la he notado ¿Ya? Por supuesto que En el camino Me encontraré con cosas nuevas Sin duda alguna Me encontraré con cosas nuevas Con nuevos tipos de mecánicas Y más cosas No tengo la menor duda Pero ahora mismo No siento la diferencia Entre ambos juegos Y eso ya está No sé si mal Pero Ya me deja como Una sensación Como que Me ¿No? Como que No me deslumbra O sea A ver Para que me puedan entender mejor ¿No? Del God of War 2 Al God of War 3 Se siente una diferencia Brutal Cuando yo acabé Del God of War 2 Y después de un tiempo Salió el 3 Para Play 3 O sea Hablamos de la transición Del Play 2 Al Play 3 La sensación Es que estaba En otra cosa ¿Ya? No es que esperaba Que fuera aquí Algo parecido Porque sé perfectamente Que en el Play 4 Al Play 5 No hay grandes diferencias Pero sí esperaba Que se notara Un poquito más Esa diferencia Y tristemente Lo que veo Es que son Prácticamente Lo mismo A nivel técnico ¿Ok? Y a nivel jugable también Entonces Por ahí un poco Mi desazón Sin embargo Sin embargo Como juego Como juego God of War Ragnarok Y lo digo Por los reviews O por las críticas Que he visto Parece que tiene Muchas posibilidades De ganar Muchas posibilidades De ganar Además también Por quien está detrás Y eso tampoco No hay que hacerlo Los papistas Por quien está detrás Del juego Pues nada menos Que Sony Sony Que es una empresa Pesada Es una empresa Una empresa Que tiene Otro tipo De exigencia ¿No? No digo que Sony Esté moviendo influencias O moviendo algo más Para que gane su juego Pero no podemos decir Que Sony Y No sé Asobo Pesan lo mismo ¿No? O sea Sony Santa Mónica Y Asobo No son lo mismo Asobo Es una empresa Minúscula Al lado de Sony Santa Mónica Por así decirlo Entonces Ahí están Ahí están los nominados Están los nominados Para mí Para mí Podría ganar God of War ¿Ok? Es probable Es probable el ganador O el del ring Esos dos son los que Van a ganar Yo me la jugaría Por God of War ¿Ok? Creo que Además Podría ser justo Habría que terminar mejor El God of War Para dar una opinión Un poco más justa Igual creo que Para dar la opinión definitiva Tendría que jugar el del ring Y no lo voy a hacer Así que aquí voy a dejarlo A la subjetividad ¿No? Pero God of War Ranarok Sin duda Tiene muchas posibilidades Por todo lo que implica Su lanzamiento Además que Es un lanzamiento Hecho justo ¿No? Justo para llegar al goti ¿No? Es como que ahí Hay un cálculo Bastante particular ¿Bien? Vamos con otras nominaciones ¿Ya? Porque vamos a ver Vamos a ver también A los juegos que ya hemos mencionado A uno de ellos También aquí En estas nominaciones ¿Sí? Mejor dirección El del ring Que hay uno que ya vimos en goti God of War Que también ya vimos en goti Horizon Forbidden West Que también ya vimos en goti Immortality Es un juego que no está en goti Stray Y Stray Que es el juego de Por si no lo recuerdan Es el juego del gatito Es un gatito que anda en una sociedad futurista Y todo eso Un juego muy interesante Por cierto Stray De verdad muy muy interesante Mejor narrativa A Playtel Rui ¿Quién? Ah bueno ¿Quién ganaría en esta Perdón En esta nominación En la mejor dirección? Pues ahí sí Le echo un poquito más de Le echo un poquito más de flores A el del ring Por lo que he visto Por cómo Por cómo se desarrolla el juego No sé la verdad Me gusta más lo que he visto Del del ring A nivel de dirección Hablando estrictamente De lo cinematográfico De lo que he visto De God of War Horizon Forbidden West Definitivamente no está En esa onda Yo creo que es cartadísimo Immortality Yo no lo he jugado Y Stray Pues yo creo que no Tampoco le va a alcanzar Para ganar aquí Entonces yo creo que Mejor dirección Podría estar Entre el del ring Y el del ring Otra vez Pero aquí le daría Un poquito más de Chance a el del ring ¿Ya? Mejor narrativa Candidatos a Playtale El del ring God of War Horizon Forbidden West E Immortality Mejor narrativa para mí A Playtale Destruye a todos ¿Ya? Destruye a todos totalmente A la espera de jugar A un God of War Ragnarok Pero no creo Que tenga una historia Tan impactante Y tan bien contada Como A Playtale Me parece ¿Ya? Dudo mucho que lo pueda superar Para mí Ahorita mismo al menos Es el ganador A Playtale Es el mejor juego En narrativa Mejor dirección artística El del ring God of War Horizon Forbidden West Scorn Ojo a este juego Que salió Hace poco Exclusivo para Game Pass Y Stray Nuevamente Otra nominación Para el juego Del gatito Aquí en mejor dirección artística Yo le daría También al del ring También le daría al del ring La dirección artística Como dije Es un tema Es un tema Cinematográfico ¿No? Yo lo veo así al menos De repente me estoy equivocando Y no va por ese lado Pero si hablamos Dirección cinematográfica Dirección O sea De planos De No sé De transiciones Y todo eso Sin duda alguna El del ring Por lo que he visto En gameplay Me ha fascinado ¿Ok? Vamos con Banda sonora y música Olivier Derivier De A Play Terrique Que va en francés ¿Ah? Su casa Saito De El del ring Beer McCurry De The Ghost of Ragnarok Two Fathers Metal Hellsinger Yasunori Mitsuda De Xenoblade 3 Eh A ver Aquí Ahí debo hacer una aclaración Yo no he escuchado Las bandas sonoras Ni de Two Feathers Ni de Yasunori Mitsuda De Xenoblade ¿Ya? No he escuchado Si he escuchado La de Su casa Saito De El del ring He escuchado Muy buena banda sonora Por cierto Unas melodías Súper épicas Para las batallas Beer McCurry Que es el mismo Que hizo la banda sonora De God of War 2018 Que por cierto También es medio repetitiva En este Ragnarok Y Olivier Derivier Que también hizo La banda sonora Para A Playtel Innocence Así que aquí Por Originalidad ¿Ya? Yo diría que También ganaría La del del ring Por originalidad Porque A Playtel Ricken Tiene una música Muy buena Muy muy buena Igual que God of War Ragnarok Pero son Músicas heredadas Del juego anterior Con el mismo Compositor además Tendría que escuchar Entonces En otro caso Two Feathers O la música De Yasunora Mitsuda De Xenoblade Y Clonics Para determinar De Xenoblade Pero entre los tres Que he escuchado Me parece que La música original De El del Ring Me parece Que va a ganar aquí Me parece Igual Es una opinión subjetiva Porque no he escuchado Dos de esa banda sonora Mejor Indie Cult of the Lamb Que es un juego Que está rompiendo En ventas La está rompiendo Neon White Sifu Stray Nuevamente Stray Y Tunic Que es un juego basado Evidentemente en Zelda Me parece que aquí va a ganar Cult of the Lamb Por todo el hype Que tienen en este momento No creo que ganen otro Y si tendrían que poner un candidato Que le siga A Cult of the Lamb Será Tunic Que a pesar de que Me parece muy copiadito A Zelda Que ya no es una inspiración Sino casi una copia Lo hicieron bien Lo hicieron bien Así que creo que Por ahí también podría ir Este Ese ganador Mejor juego de acción Aventuras Otra nominación Para Playtale God of the Ragnarok Horizon Forbidden West Stray nuevamente Tunic Tunic también está En esa En esa nominación Yo creo que Tunic Es el primer descartado Porque De verdad está frente A mucho monstruo Stray también creo que Aquí descartado Y quedaría entre A Playtale God of the Ragnarok Horizon Forbidden West Y yo me iría aquí Como juego de acción Aventuras Me iría por Horizon Forbidden West Solamente en ese aspecto Por Por todo lo que ofrece El mundo abierto De Horizon Por La jugabilidad Por las variaciones De jugabilidad Por la exploración Todos los elementos Que necesita un juego De acción y aventuras Lo tiene Horizon Forbidden West Un mundo abierto además Creo que a Playtale Riken Aquí va a pagar el precio De ser un juego lineal Y God of the Ragnarok También Es un juego Semilineal Se puede decir Y pagar también El precio de eso El ganador aquí Para mí sería Para eso Forbidden West Me parece Mejor juego de rol Vamos acabando ya Estas nominaciones A menos las que Considero más importantes El de la Ruin Life by Life Pokémon Legions Sjango Staregy Y Xenoblick Y Xenoblick Y Xenoblick Y Xenoblick Yo creo que aquí Van a ganar Xenoblick Y Xenoblick Y Xenoblick Yo creo que esta es La nominación En la que En la que Todas las cosas Todos los elementos Jugables De Xenoblick Y Xenoblick Y Xenoblick Y Xenoblick Van a salir A la luz Y van a destrozar La competencia Derrotándolos Y además dándole Si se cumplen Mis predicciones Por supuesto La primera premiación A un exclusivo De Nintendo En este juego De Monolith Soft Así que vamos a ver Si se cumple Mi predicción Y finalmente El juego Más esperado Recordemos que El juego más esperado El año pasado Lo ganó Justamente El de la Ruin Por lo tanto Si se cumple Que el de la Ruin Gana el GOTY Repetiría Pues este Plato como El juego más esperado Y como el GOTY Entonces Probablemente De estos juegos Más esperados Salga el GOTY El próximo año Así que ojo Con estos títulos Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Juego de Harry Potter Para O del universo De Harry Potter Mundo abierto Resident Evil 4 Uy Un remake Que el juego más esperado Es interesante Starfield Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ya Aquí si Aquí si Está un poco más peleado Está un poco más peleado Pero yo daría Mis fichas A dos juegos A Final Fantasy XVI Que es el que yo Yo eh Yo más espero Incluso más que el Zelda Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que es la sucesión De Breath of the Wild Entonces creo que ahí Entre esos dos Estaría Hogwarts Legacy Creo que no No despertando hype Resident Evil 4 Seguramente si desperta hype Pero es un remake Muchachos Es un remake Un poco Exageremos Y Starfield Es un juego que le vienen Anunciando hace mucho tiempo Y lo siguen aplazando Y aplazando Y creo que ya Perdió mucho su hype No sé sinceramente Qué hace aquí Pero Bueno si sé que es ahí Ya sé por qué está ahí Pero no lo quiero decir No si lo voy a decir Está ahí porque Porque Es de Vestesta Pues no Ya Vestesta es Microsoft Y por tanto De haber un juego de Microsoft Así que creo que Entre Final Fantasy XVI Y Zelda Está el juego más esperado Del año que viene Y creo que Debería ganar Final Fantasy XVI Por todo lo que hemos visto En los En los trailers Y todo Creo que es el juego Más esperado Sí Fue el más esperado Este año Y va a ser el juego Más esperado Para el próximo También Ojalá Ya sea el próximo año Final Fantasy XVI Que lo estamos esperando Hace rato Zelda también Por supuesto Zelda también Es un juego Que es muy esperado Para mí Es muy esperado También Después de Final Fantasy XVI Ojalá también Pueda salir pronto Porque estamos ansiosos De poder jugarlo A ver si es tan bueno O mejor Que es lo que todos queremos Que Breath of the Wild Hasta aquí chicos Mis nominaciones Y mis posibles ganadores Está picante la cosa Está picante la cosa Repito Para juego del año Goti Están A Playtale Riky Juegazo Ate del Ring Juegazo God of War Ragnarok Seguramente un juegazo Horizon Forbidden West Muy buen juego Ojo que no Dije juegazo Dije muy buen juego Stray Buen juego Y Xenoblade Clonics 3 Buen juego ¿Ok? Queda claro entonces Cuáles son mis candidatos Para ganar Para ganar el Goti Ojalá Gane quien gane No se despierte La toxicidad Que siempre se despierta En redes sociales Sobre este tipo De competencias Y por eso Mucha gente Está en contra De los Goti Dicen No había existido Los Game and Wars Antes no existían Y éramos felices Es verdad Antes a nadie le importaba Un pepino Que juego Al final del año Era el mejor Si había un Oscar De los videojuegos Pero también es cierto Que si es bueno Premiar Es bueno premiar A los que están Haciendo un buen trabajo Y por lo mismo Me parece que Juegos como Playtale Como Stray Como Y como algunos otros Merecen Merecen esos premios Esos incentivos Para que puedan Seguir trabajando duro En desarrollar Nuevos juegos Mientras que Las compañías grandes Como son de Santa Mónica Como Microsoft Como Guerrilla Games También merecen Un reconocimiento Y sin duda alguna Trabajan también Bastante duro Para poder Llevarnos A nuestras casas Sus mejores resultados Así que Si es bueno Es bueno premiar Y reconocer Lo que no es bueno Es que te empieces A pelear con otra persona Que también ama Los videojuegos Solamente porque Prefiere juegos de Microsoft O prefiere juegos de Sony O prefiere juegos de Nintendo O prefiere juegos de PC Por favor dejemos Esa bobada De verdad He visto gente De más de 30 años Peleándose por eso Muchachos por favor Estamos viejitos Para esas cosas Quédense un poquito Quédense un poquito Recuerden que las marcas Nos ven solamente Como cifras Aunque suene feo Aunque suene horrible No se estén peleando Por ellas Les mando un abrazo Gracias por estar aquí Y nos vemos próximamente En otro episodio De Freakies y Bohemios Podcast Que gane el mejor videojuego Y disfruten chicos Sobre todo eso Disfruten los videojuegos Adiós